Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las pruebas del sector avícola de esta semana. El gobierno federal firmó un acuerdo adherido al paquete contra la inflación y la carestía con 15 empresas agroalimentarias. Del sector pecuario participaron, entre otros, Bachoco, San Juan, Su Carne y Laupormex. El objetivo, bajar hasta 8% el valor de la canasta básica y llevarlo a $1,039 pesos. Luego de este nuevo acuerdo llamado también PASIC 2.0, diversos organismos alzaron la mano para pedir una revisión exhaustiva al tema de la sanidad. En el CNA, las empresas afiliadas se comprometieron a garantizar sus procesos de inocuidad. Y desde la Secretaría de Agricultura enfatizaron su disponibilidad de la mano del SENACICA para brindar apoyo con sus técnicos especializados y abonar a la seguridad alimentaria. La Secretaría de Agricultura y el SENACICA informaron que trabajan en el diseño de un sistema de trazabilidad para cerdos y aves, similar al que opera con los bovinos, esto para brindar seguridad al consumidor y valor agregado para estos sectores. En entrevista exclusiva, la doctora María Elena Trujillo aseguró que tópicos como el bienestar animal y la sustentabilidad rigen hoy por hoy la información científica y los cuestionamientos que hacen los consumidores, esto en la industria pecuaria. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria reportó que entre octubre de 2021 y lo que va de 2022, en Europa se han registrado casi 2.500 brotes de influenza aviar, lo que ha provocado el sacrificio de casi 48 millones de aves, siendo históricamente la mayor epidemia animal en el continente. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.